Los partidos le tienen demasiado miedo, pero no solo al hecho de ganar, sino al hecho de las matemáticas truculentas como maquiavélicas que manejan ellos. El PAN dice, si llega un independiente que tenga un perfil como de persona de clase media, típico estilo panista, entonces me va a quitar votos a mí. Entonces, por ejemplo, Beto Merlo, que tuvo 5 mil votos en el norte de la ciudad de Puebla, el PAN piensa que se los quitó a ellos y por eso perdieron. El PRI piensa que se los quitan ellos y por eso pierden. Bueno, hacen una ley estatal que pide muchos más requisitos que lo federal, cuando el derecho debería de ser cada día mejor, el derecho debe de ser progresivo. Si hoy ya tengo esto, mañana debo de tener más derechos, pero no regresar nunca. ¿A quién afecta? Afecta al derecho en general de cualquier ciudadano porque tenemos derecho a ser votados. Y si te ponen requisitos altísimos en la práctica, te están quitando un derecho. Un buen panista, un buen perista, un buen perradista que los hay, aunque haya pocos, normalmente los ponen a volantear. Y les dicen, tú cállate, tú no opinas, tú solamente sirves para volantear y para regalar tu tiempo y tu vida. Los partidos tendrían que cuidar más a su militancia, tratarla mejor y conciliar todos los grupos que hay ahí para lograr consensos. En Puebla, al pedirte tantos requisitos, hacen imposible, 131 mil firmas, donde la gente ya no se la pides en la calle, como candidato. ¿Tendrías que llevarla al comité electoral para que la firme? Para alcalde de la ciudad de Puebla necesitas 36 mil apoyos ciudadanos, firma y copia de la credencial. Como lo dijo Pame Tajonar en la rueda de prensa en Libero, con mucha claridad. Necesitaría haber dedicado 10, 12 horas diarias para conseguir las firmas que pide la federación. Ahora, para conseguir el triple que pide el Estado, ¿quién lo va a poder hacer? Es discriminación. Únicamente lo va a poder hacer gente con muchísimo dinero, solamente dos o tres empresarios, algunos políticos que tengan un grupo muy grande de voluntarios, a nivel estatal 780 más o menos, para conseguir las firmas en calle. El pueblo de México es de maestros, de campesinos, de obreros, de estudiantes y de gente de clase media y pobre. 95% somos de medio para abajo, no de medio para arriba. Si solo llegan los que representan a los grandes poderes, ¿cómo queremos que hagan leyes a favor de la gente? Solo las hacen a favor de monopolios, empezando por el monopolio del poder que son los partidos. Gracias. Gracias. Gracias.